Bienvenidos a Dale Play. Hoy un programa muy especial porque vamos a ver cómo el mundo de a poco empezó a reinventarse. Cada país tuvo su protocolo y la gente pudo salir a la calle de esta manera. Bueno, estamos viendo cómo en distintos lugares el piso fue marcado para que las personas respeten el distanciamiento social. Cada uno a su manera, pero bueno, marcando esto de no estar juntos. Estamos viendo lugares de comida, lugares para los chicos, lugares públicos, en los transportes, donde uno suele estar muy pegado con la otra persona. Bueno, ahí vemos cómo hay sillas en donde hay cruces donde no se puede sentar. Y así el mundo de a poco se fue reinventando y se fue preparando para que las personas puedan volver a sus actividades. Bueno, el segundo video de los que más me gustan porque es la imaginación que nos llevó a hacer cosas que nunca pensamos que íbamos a hacer. Y es el caso de un gym bus. ¿Qué significa un gym bus? Esto. ¿Qué significa un gym bus? Esto. No, 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 no. Es noología. Así que necesitamos algún ejercicio de lo que nos preocupa con unMac visto que tengamos mejor planeado con ça. Con Transit, nuestras emocionas en Jadi quanto de 1,5. Por tanto, gym bus. Cuando los edificios Store, посмотрía un mejor ejercicio. Y mejorándome la respiración con Cor énergación. Con Coalition por l sustained unъ métal mejoramiento. Cuando te cambia más alimentación. Bueno, muchas personas cumplieron años en estos meses y muchas chicas cumplieron 15 años, lo cual no lo pudieron festejar ni tampoco estar con sus seres queridos. Es el caso de esta chica que su papá, al ser policía, se lo festejó de esta manera. ¡Dios mío! ¿Y quieren uno más? Bueno, no tengo hoy, pero sí mañana. ¡Chau, chau!